Históricamente, los equipos africanos nunca la tuvieron fácil en mundiales. A pesar del enorme talento y jugadores de gran calidad que tuvo y tiene el continente, a la hora de la Copa del Mundo, las realidades que prometieron más de lo que cumplieron. Hasta la fecha, ninguna selección de la CAF ha logrado llegar a semifinales, y son junto a Oceanía los únicos que todavía no pudieron meter a un representante entre los cuatro mejores. Lo máximo que lograron llegar a cuartos de final, y solo tres selecciones lo consiguieron. Camerún en el 90, Senegal en 2002 y gana en 2010. Otras como Marruecos, Nigeria o Argelia alcanzaron al menos la barrera de los octavos de final. Y otras como Túnez o Costa de Marfil nunca pudieron pasar la fase de grupos, pero al menos lograron ganar partidos en la competencia. Pero ¿saben qué? Ninguna de estas selecciones que les mencioné es la más exitosa de África. El verdadero rey de la CAF es Egipto, y sus números lo avalan. Es el máximo ganador de la Copa Africana de Naciones con 7 títulos, siendo estos en el 57, 59, 86, 98, 2006, 2008 y 2010. Estos éxitos también se repiten a nivel clubes. Los dos equipos más ganadores de la Champions de la CAF son también egipcios, el Al-Ajli con 10 títulos y el Samalek con 5. No quedan dudas que si hablamos de nivel continental, los faraones son los amos y señores de la confederación. Pero a pesar de todos estos éxitos cosechados en las competencias africanas, lo cierto es que a la hora de dar el salto hacia los mundiales, los egipcios están muy pero muy en deuda. Porque verdaderamente, Egipto es como ese estudiante que sobresale en su curso, pero a la hora de competir contra otras escuelas, no consigue dar la talla. Solo jugaron la Copa del Mundo tres veces. La primera fue en Italia 34, donde tuvieron el honor de ser el primer representante africano en la cita. Jugaron un único partido frente a Hungría, que era de eliminación directa, donde el que perdía se iba para casa, y fue derrota de los egipcios por 4 a 2. Tuvieron que esperar unos 56 largos años para regresar a un mundial, cuando nuevamente, el torneo se organizó en tierras italianas. En el 90, los faraones fueron emparejados en el grupo F junto a tres escuadras europeas, Inglaterra, los Países Bajos e Irlanda. El debut fue ante los tulipanes, que además, eran los vigentes campeones de Europa, logrando sacar un valioso empate a un gol. Luego se vendría otro partido histórico frente a Irlanda, aunque esta vez sería histórico en lo negativo, ya que tras prácticamente no patear al arco en 90 minutos, el resultado no pudo ser otro que un 0 a 0. Estos dos empates le daban a los egipcios la posibilidad de ilusionarse con un boleto octavos, si también lograban sacarle un resultado positivo a los ingleses. Pero lamentablemente para ellos, fue derrota por 1 a 0 y despedida a las primeras de cambio. Nuevamente tuvieron que pasar varios años para regresar. Su tercera y última actuación se produjo en Rusia 2018, cuando fueron ubicados en el grupo A, junto a los anfitriones, Arabia Saudita y Uruguay. Su primer juego fue ante la Celeste, y el resultado fue una dolorosa derrota por la mínima, con un gol recibido en el minuto final del partido. Esto los desmoronaría anímicamente de cara a sus encuentros restantes. El siguiente juego contra los rusos fue una nueva caída, esta vez por 3 a 1. De esta forma, a falta de una fecha, ya se encontraban eliminados. El último partido fue ante los saudíes, donde al menos se esperaba que consiguieran una victoria que los haga despedirse con honor. Pero los asiáticos se impusieron con un marcador de 2 a 1, que provocó que Egipto se retirara del mundial sin unidades y en el penúltimo lugar del certamen. Un fracaso total. En resumen, jugaron un total de 7 partidos por copas del mundo, empatando 2 y perdiendo los 5 restantes. Siendo de las selecciones africanas con números más flojos en la cita. Ya que si tenemos en cuenta las selecciones de la CAF, solo hay dos selecciones en la tabla histórica de los mundiales que tienen menos puntaje. Estas son Togo y la República Democrática del Congo, con el pequeño gran detalle que solamente jugaron un mundial, a diferencia de Egipto que disputó 3. Resulta paradójico entonces que la selección más exitosa de África sea también de las peores representantes de su continente en los mundiales. Jugando muy pocas ediciones, sumando en ellas una magra cantidad de puntos y quedando afuera en la mayoría de las ocasiones. Incluyendo estas últimas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde los faraones volvieron a fracasar, tras caer en su duelo de tercera ronda ante Senegal. En un juego donde los principales protagonistas fueron los rayos láser que se hicieron presentes en la tanda de penales. Los egipcios ahora deberán esperar hasta 2026, donde con el aumento de cupos, uno pensaría que no deberían tener problemas en clasificar. Ahora la cuestión será que en el futuro logren sacarse esa mala racha que llevan en la copa del mundo y al menos puedan ganar un partido. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes de esta situación de los faraones? Si les pareció interesante este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima. Gracias por ver el video.